No pierdan la vista de este chico porque les garantizo que llegará lejos. Llámalo como quieras, pero todo mundo habla de este chico, que ha sido etiquetado como un genio, un prodigio, fuera de serie. Solo uno se llevó el codiciado primer premio en la Computer Cone de Ciencia y Tecnología de este año, y el afortunado fue el fenómeno adolescente, Atticus Virtu, por crear su propio robot. Atticus Virtu obtuvo del MIT una beca completa, siendo el recluta más joven en su historia. Virtu Inc. salió a la bolsa el día de hoy, negociando con acciones por primera vez. Las valoraciones se elevan al infinito como uno de sus cohetes. Atticus Virtu, el multimillonario, reanuda operaciones. Pero también están conectando con el país con su tren bala de alta velocidad. Sus logros destacados en las ciencias de la computación se han convertido en el centro de atención. Hoy por la tarde supervisará el lanzamiento de su vuelo espacial tripulado a Marte. El chico está viviendo la mejor vida, es rico, es famoso. Pero ya saben lo que dicen de él, ¿verdad? Los chicos quieren ser Atticus Virtu y las chicas quieren ser Atticus Virtu. Miren esto, en el noroeste de Arkansas, en la secundaria Benton Bile, las instalaciones deportivas abren hoy. La policía del héroe local, Atticus Virtu. Mira eso. Es genial. Y ha habido algunos cambios dentro de la empresa en los últimos cinco años. Las cosas han estado muy tranquilas para Atticus Virtu y su empresa. Algunos dicen que está listo para jubilarse, otros especulan que está trabajando en algo... ...tan secreto e innovador que va a cambiar la realidad tal como la conocemos. Haven. Max Winslow y la Casa de los Secretos. Espero verte después de la escuela. Eso, si no me hacen trabajar doble turno otra vez... Así que abandonamos la idea de que papá envíe dinero. No necesitamos dinero de tu padre. Sabes, existe el karma y el día en que lo alcance, me voy a reír en su cara. En serio, mamá, solo dame diez minutos y hackeo su tarjeta de crédito y desaparezco su pago. Sé que puedes. Pero, cariño, eso se llama robar. Sí, nos está robando. Tu hermano morirá congelado allá afuera. Ahora vete. Levántate, Sparky. ¿Por qué tardaste tanto? Oh, nada. Solo estaba hackeando los timbres inteligentes del vecindario. Tengo muchas preguntas. Pero principalmente, ¿por qué? Está bien, mira esto. Está bien. Vaya. ¿Y te preguntas por qué no tienes amigos? Sin trabajo, sin vida, sin novio. Y sinceramente no me importa, Ethan. Bien, vendré por ti más tarde, cariño. Gracias, papá. Yo también te amo. Mueve tu mano. No, la otra mano. Oh, ¿así? No, mamá. Intento que se vea elegante el tablero. Oh, lo siento. Pensé que querías que me diga. Muy graciosa, mamá. Perfecto. Con esta tendré 20 mil. Me gusta antes del almuerzo. Estoy tan orgullosa de ti, cariño. Chócalas. Buena suerte. Buena suerte. Adiós, mamá. Oye, cuidado, raro. Oh, mírena, soy famosa en internet. Muévete. Oye. ¿Qué? No lo hagas. Vete al carajo. ¿Tú crees que estamos condenados como especie? ¿Qué? ¿Lo siento? ¿De qué estabas hablando? Dije. ¿No crees que Connor Lawson está fuera de tu alcance? ¿Qué? ¿Qué haces? Eres tan odioso. Lo sé. Sé que debe sentirse muy raro que estén moviendo tanto las piernas. Pero eso se llama trotar. Y esa cosa rara y brillante se llama sudor. ¡Estírense! ¿Qué haces ahí sentado? ¿Qué decías, amigo? Penny, ya hablamos de esto. No puedes llamarme amigo. ¿Qué te sucede esta semana? Tendiditis. Tengo una nota de mi mamá. ¿Cuántas horas al día juegas 45? Suficiente para hacer el mejor. ¿Para provocarte tendinitis? Digamos que lo suficiente para tener una nota de mi mamá y que no tenga que correr y sudar en el gimnasio. ¿Amigo? ¿Amigo? Amigo, amigo. Y no me he encontrado con ninguna sorpresa, ya que mi futuro está en mis publicaciones, mis pensamientos y en mis ojos. Gracias. Bueno, esa fue una lección interesante para un poema, Sofía. Y lo nombré Sofía. Y quedó muy claro. Gracias, Sofía. Max Whistlow, al frente. En fin, aquí está mi poema. Max, eso no es un poema. Eso... Son solo gravatos. Es un código de Firewall. ¿Un código de qué? Un código de Firewall. Y en mi opinión es mejor que un poema porque tiene un propósito real. Esto mantiene alejadas las cosas malas, así que si se elimina alguna de las letras o números del código, entonces todo se desconfigura. No funciona menos que trabaje en conjunto. Así que... Sí, es bastante poético. Hola, estudiantes de Bentonville. Soy Atticus Virtu, pero... supongo que ya lo saben. Como muchos de ustedes saben, construí la mansión Virtu en 2009 para llevar a cabo algunos experimentos de vanguardia. Mi objetivo siempre ha sido construir un mañana mejor para traer el futuro al presente. Bueno, me complace anunciar que mis experimentos han sido un éxito. Así es, mucho antes de que mi pequeña startup se convirtiera en la empresa de mil millones de dólares que soy, crecí en el noroeste de Arkansas. Estoy orgulloso de mis raíces humildes. Estoy orgulloso de haber asistido a la misma escuela en la que todos ustedes están hoy. Y es por eso que quiero retribuir a mi comunidad. Así que estoy llevando a cabo una competencia experimental final. Se elegirán exactamente a cinco estudiantes que serán invitados a mi casa. Esos cinco estudiantes competirán en un juego. Yo, el ganador de ese juego, ganará la llave de mi mansión. Es realmente así de simple. Así que, sonará el timbre a las 3 p.m. A las 3.16 en punto recibirán un mensaje. Cinco de ustedes serán elegidos, ¿ok? Sí, ese tipo ahora es como un ermitaño. Sí, pero vale 32 mil millones. Me moriría si fuera elegida. Me moriría si fuera elegida. No puede ser, me invitaron. Estás mintiendo. No, no es verdad. Hermano, no puede ser. ¡Oh, Dios mío! A mis seguidores de Instagram les encantará esto. Creo que podría ser una transmisión en vivo. Se lo diré a mi mamá. Sí. No. ¿Qué es esto? No. Mamá, ¿no vas a creer lo que me acaba de pasar? ¡Espera! ¡Maxín! Perdón, digo, Max. ¿Viste esto? Sí, lo hice, obviamente. Supongo que tú también lo recibiste. Ni siquiera lo he visto. No. ¿No has revisado tu teléfono? Hay 3,000 chicos en esta escuela. Solo cinco serán elegidos. ¿Sabes cuáles son las probabilidades? No, deja de hacer los cálculos en tu cabeza. Es una probabilidad del .167%. ¿Realmente acabas de hacer esos cálculos en tu cabeza? ¿Así de rápido? Escucha, Itan. Quiero ir a la mansión de Atikos Virtu. Por supuesto que sí. Bueno, solo... Déjame revisarlo. Está bien, si eso hace que pares. No. ¿Ves? Puede ser. ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Qué? Ha sido invitada a la fiesta en la mansión de Atikos Virtu. No puede ser. Amigo. ¡Sí! Vamos. Ha lanzado cohetes al espacio, redefinió la inteligencia artificial y ahora el millonario excéntrico Atikos Virtu emprende su próximo proyecto. ¡Genial! Un concurso para estudiantes de secundaria. Oh, es cierto, Jason, pero nadie sabe mucho sobre la propiedad Virtu, que aparentemente un estudiante con suerte se le quedará. Sí, oye, soy estudiante de Bentonville. Me gradué en la generación del 97. ¿Dónde está mi invitación? ¿No recibiste ninguna? ¿Qué? ¿Uno? No, tampoco. No, tampoco. Bien, esperen un momento. ¿Por qué hablan del concurso de la escuela en la televisión? Ah, número uno, porque compró a la escuela unas instalaciones deportivas de 40 millones de dólares. Eso lo sé. Mamá, Atikos Virtu es una de las mentes más brillantes de nuestro tiempo. Eso también lo sé. Aunque es raro, ¿verdad? Es un paso hacia lo desconocido. Hay un mundo que desconocemos. El internet es el salvaje oeste. Y los padres nos envían ahí, quieran o no, todos los días. Noche, esta competencia podría cambiar nuestras vidas, señoritas. Es hora de jugar. Vámonos. Ya. ¿Por qué estás tan acelerado? ¿Volviste a tomar café? Era. Descafeinado. ¿Qué quieres que te diga realmente? Quiero que digas que puedo con esto. Que tal vez haya una razón por la que fui elegida. Max es como Neo, de Matrix. Excepto que ella es de Arkansas. Está bien. Tienes que dejarte hablar tanto. Mamá, tengo una posibilidad de entre cinco de ganar una mansión. Estaríamos locos si no lo intentáramos. Quiero decir, mira, no. Sí, quiero decir, míralos. En serio, debes dejar de tomar café. Es descafeinado. ¿Y tú? Tienes que enviarme mensajes cada hora. Bien. Lo enviaron anoche. Ahí es cuando sabes que eres importante. ¿Ya lo abriste? Quizás mire un poco. No cambia lo que hay adentro. Beca completa. Así es. Connor irá a la liga Ivy, cariño. Sosten esto. Oh, espera. Sí. Tú no, cariño. Bien. Y quita esa guitarra de ahí. Entendido. Disculpe. ¿Eh? No. No, Chef. No. Don't need no night to come and save me On this white horse with me off my feet Everybody's asking why I haven't settled down Cause I don't wanna settle for anything Hey, running, running to the sunset Apuesto a que obtendré como dos mil seguidores esta noche ¿Solo eso te importa? Bastante Oye, ¿tú también deberías sacar provecho de tu popularidad? Eso no es lo mío Oh, lo entendemos Laxbro es muy genial para las redes sociales Sí, una vez estuve jugando 38 horas seguidas sin parar ¿Creen que tendrán juegos de realidad virtual? Se supone que está súper tecnificada Escuché que tiene un dron y un mayordomo robótico Escuché que solían hacer experimentos con humanos allí ¿Ustedes no saben sobre eso? Hay todo un tema en Reddit sobre cómo la mansión tiene un cerebro Y cualquiera que entre se mete en su cerebro y lo arruina Sí, también dicen que la mansión tiene 64 yotabytes de memoria Lo cual creo que realmente es genial Espera, ¿qué es un yotabyte? Gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zetabyte, yotabyte Es un uno con 24 ceros Es como el T-Rex de la memoria ¿Te dolió? ¿Qué? ¿Cuándo saliste de la tienda Nerd? Oye ¿Qué? A ella no le importa ¡Mírala! Lo siento, pero ustedes no son mis amigos Tan pronto como lleguemos a este lugar, seremos enemigos Solo uno de nosotros recibirá la llave esta noche, no lo olviden Bueno, toquemos el timbre Amigo, estamos aquí ¡Abre! Hola Eso fue un poco extraño Bien, chicos, creo que se supone que debemos entrar ¿Qué? ¿No me miren así? Vaya Bien, chicos, acabamos de entrar a la casa ¡Hombre, esta decoración es una locura! Saludos, Connor, Aiden, Benny, Sofía y Maxine ¿Quién dijo eso? Yo lo hice Bienvenidos a la mansión Virtu ¿Soy solo yo o esta maldita casa está hablando? Pero también es una casa hablando Ambas afirmaciones son objetivamente correctas, Benny ¿Quién eres? Soy H-A-V-E-N Home Automate Venture La casa del mañana Pero me pueden llamar Haven ¿Qué es lo que haces? Yo controlo todo lo que hay en la casa El señor Virtu dice que dentro de 10 años cada hogar tendrá un Haven ¿Dónde está el señor Virtu? Estará aquí pronto ¿Tienen hambre? Pedí comida Debería estar aquí en 5, 4, 3, 2... Tengo un pedido para Haven Tomaste el camino equivocado Si hubieras ido por Winchester Te habrías perdido esta construcción Y habrías llegado en 7 minutos ¿Disculpa? Ya debería de haber servido esta comida a mis invitados Sir Morded Reciba la comida de la señorita, por favor Me llevaré eso Espero que tengan hambre ¿Quién diablos eres, hombre? Soy Sir Morded El señor Virtu me construyó mientras estaba en el MIT Soy su amigo más antiguo y protector de su mansión ¿Eres como un robot? ¿Qué es lo que haces? Sí Soy una forma de vida artificial ¡Gracias! 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 Espero que la comida sea del agrado de su paladar Hay una camarera aquí Porque quisiera una de esas mayonesas de los ricos ¡Ayoli! Es Alioli Por favor, esperen Está entrando una llamada Bueno, hola Espero disfruten la casa Porque pronto pertenecerá a uno de ustedes Vaya Como pueden ver, no soy un buen decorador Casi me desmayo por inflar todos esos globos Así que disfrútenlos Señor Virtu ¿Dónde está? Actualmente estoy en mi jet volando sobre Tulsa Tuve una emergencia laboral Pero voy de regreso mientras hablamos Siguiente pregunta ¿Cuándo empieza el juego? El juego comenzará cuando el juego comience Gracias, Capitán Obvio Ahora Asegúrense de dejar algo de espacio para el postre Tenemos todo un despliegue en la sala de juntas Con ositos de goma, caramelos y chocolates Así que comerán hasta saciarse Muy bien Parece que estamos perdiendo la conexión Así que me voy Los veré, chicos En un instante Está bien Es mucho más normal de lo que pensaba Amigo Hablamos con su holograma desde un jet privado ¿Eso es normal para ti? No tenemos a Lioli Esto es a lo que me refiero Miren esto Cuatro Perdedores Porque eso es lo que veo Cuatro Perdedores Perdedores Oye, Haven ¿Puedes proyectar mi Instagram en la pantalla? Ciertamente puedo Bien Porque tengo una foto nueva de perfil Así que prepárense para que rompa internet Oh, no Creo que acabas de romper la casa Este es el juego, chicos Empieza ahora Está bien, Aiden Tal vez no El juego uno ha comenzado Espera ¿Sólo necesitamos el código de acceso de la puerta o algo así? Eso es correcto Si se equivocan con el código tres veces La puerta permanecerá cerrada para siempre Sí, está bien para siempre Sí, la computadora sabe bromear Sofía, ¿qué estás haciendo? Intenté con el código de acceso de mi teléfono ¿Y por qué sería la misma contraseña que la de tu teléfono? ¿Y por qué no iba a ser así? Tu contraseña es 9999999 Obviamente, necesito cambiarla Está bien, todos deténganse Solo nos quedan dos intentos La respuesta tiene que estar en esta habitación Así que solo miren Oh, chicos Creo que lo tengo El señor Birchow mencionó específicamente las golosinas Esa es la pista Yo contaré las gomitas Ustedes cuenten todo lo demás Está bien, son 89 gomitas 96 caramelos Y 76 bombones ¿Estás seguro de que contaste bien? Quiero decir Connor está en cálculo avanzado Así que estoy segura de que puede contar hasta 76 No estoy nada avanzado Pero me gustan mucho los bombones Así que, sí Bueno, entonces son 89-96-76 Inténtalo Ese es el segundo strike Genial, señorita robot ¿Tienes alguna otra sorprendente idea? Chicos, lo siento Pero ¿están seguros de haber contado bien? Sí, estoy seguro ¿Benny? ¿Benny? ¿Qué? ¿Estás seguro que contaste bien? Bueno, tal vez me comí dos ¿Y qué? Oh, vamos, en serio, amigo ¿Qué? ¿No puedo comer gomitas Aunque estén justo frente a mí? Bien, entonces te comiste dos Entonces eso daría 89-98-76 O tal vez me comí tres Definitivamente me comí dos o tres Eso hace una gran diferencia, Benny Así que piensa El pitufo no puede pensar Mírenlo Su cerebro debe ser igual de pequeño Que su cuerpo Me comí dos Lo juro Bien, entonces son 89-98-76 Lo intentaré Acceso concedido Felicitaciones, Aiden Por ganar el juego número uno Espera, Aiden Eso no es realmente justo ¿Por qué no? Yo tecleo los números Hay docenas de juego por toda la casa Estaré vigilando toda la noche El ganador se lo lleva todo Entonces supongo que ya no los necesitaremos Creo que estos son como 12 Fue muy impresionante lo que hiciste ahí Fue suerte, supongo Sabes, creo que no nos hemos presentado Soy Connor Soy Consciente Hola, Consciente Es un placer conocerte Oh, vaya Lo siento Soy Max Diminutivo de Maxine Winslow Soy consciente De que eres Connor No quise decir que mi nombre es Consciente Y vaya Necesito dejar de hablar ahora Perdón Pero les gustaría unirse a los demás Para un recorrido por la casa Eso sería genial Hora de jugar ¿Cuántos seguidores en Instagram tiene Mr. Virtu? Ah, 12.4 millones Eso es correcto ¿Dónde nació el señor Virtu? Pucatsi ¿Quién era Sir Mordred? Esa cosa como caballero robótico Oh, eso es incorrecto Les pregunté quién era Sir Mordred Sir Mordred era uno de los caballeros de Sir Arturo Yo estaba obsesionado con las cosas medievales Mordred es famoso por ser un traidor Y ahora, algunas preguntas sobre la época del señor Virtu en la secundaria Oye, Hiben, ¿qué hay aquí abajo? Eso es solo el sótano Donde el señor Virtu guarda mi tarjeta madre Piensen en ello como el cerebro de la casa ¿Qué tipo de escáner es este? Ese es un detector de aliento No se debe entrar al sótano Nunca Para ¿Qué? Oye, llegas justo a tiempo para otro juego La respuesta es jirafa ¿Qué? La respuesta no es jirafa Solo bromeaba Este es un juego de escuchar Y empieza ahora mismo Nombra el compositor ¿A qué? Ariana Grande ¡Bam! ¡Ja, ja, ja! ¿Eso es tan estúpido, amigo? ¿Qué? Estaba bromeando Otra vez Chopin No recuerdo su nombre Pero es Chopin Muy bien, Connor Eso es correcto Está bien como sea No escucho música de ancianos ¿A dónde vas? ¡Al baño! Tengo que ir al baño, ¿sí? Tienes que saber cada momento de mi vida Eso es lo tuyo, ¿verdad? Te apuesto que en cinco minutos te tomarás un montón de fotografías ¿Sabes qué? ¿Por qué no vas a jugar un videojuego durante cincuenta horas, perdedor? Me encantaría Me gusta cuando las chicas son así de rudas Me recuerdan un poco a mi mamá Bueno, como sea, yo también saldré Entonces, Chopin, ¿eh? Fue suerte, supongo ¡Gracias! 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 Así que creo que debe haber un juego por aquí en alguna parte. Sabes, deberíamos formar una alianza. ¿Una alianza? Sí, cubres más terreno, tienes más posibilidades. ¿Está bien? Es un collar genial. Oh, gracias. Es un lugar útil para guardar todos mis códigos de computadora. Es una locura. ¿De dónde lo sacaste? Realmente no quiero hablar sobre eso. Está bien, sí, entiendo. Entonces, ¿te gustan las computadoras, eh? Te gusta mucho el lacrosse, ¿eh? Sí, pero no me gusta tanto. ¿Qué es lo que realmente te gusta? Oigan, chicos, miren esto. Son guantes de telequinesis. Puedo mover cosas con ellos, miren. Oigan, y también puedo hacer trucos. Miren. Está bien, estoy seguro de que tienen como un millón de estos, ¿verdad? Está bien. Ten cuidado, amigo. Si estás buscando más, camina hacia la puerta secreta. Oye, Haven, el refri no abre. ¿No muestra ningún mensaje de error? Bueno, está atascado. Así que ese es el mensaje de error. Refrigerador abierto. ¡Vaya! Refrigerador cerrado. Refrigerador abierto. Refrigerador cerrado. Refrigerador abierto. No eres mayor de edad para consumir esta bebida. Puedo sugerir un poco de jugo, un poco de leche, un poco de agua. ¿Puedo sugerir que te calles? Refrigerador cerrado. ¿Siempre vas a hacer así? ¿Así como? Así. Yo también puedo ser mala, Aiden. Pero también puedo ser tu amiga. ¿Quieres que sea tu amiga? No me gustan los amigos. Es una lástima. Porque los amigos se cuentan secretos mutuamente y estaba a punto de contarte algo increíble. No, ahora podríamos ser amigos. Bien, entonces deberías echar un vistazo al ascensor, amigo. ¿Qué fue eso? ¿Hay alguien ahí? ¡Oh! Dios mío, Aiden, ¿eso fue tan malo? Eso fue demasiado fácil. Eres un ogro, ¿lo sabías? Eres un ogro en línea y eres un ogro en la vida real. Gracias. Es muy amable de tu parte decirlo. Bien, da igual. ¿Has visto un baño? Sí, claro. Ya sabes, tienen inodoros, lavabos y... Lo digo en serio. Hay uno ahí abajo. Gracias. Ahora muévete. Oye, ¿has visto un ascensor? Oh, sí. Suben y bajan. Un día este rostro nos dará una casa como esta. Bueno. Ya sabes cómo es lo que le p partnershipe, y ahora puedes, ¿verdad? ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Ayuda! ¡Alguien me ayude, por favor! ¿Alguien dijo ayuda? ¿Por qué sigues mirándonos así? ¡Ah! ¡Por favor, que alguien me deje salir! ¡Déjenme salir! ¡Ah! ¡Ah! Está bien, Haven. ¿Qué sigue, amiga? ¿Vieja amiga? Hola. Arriba o abajo. De izquierda a derecha o de adentro hacia afuera. Solo llévame a donde necesito ir. Disfruta el viaje. Oye, dije... Si quiere hacer una llamada, cuelgue y vuelva a intentarlo. Si necesita ayuda, cuelgue. Justo lo que pensé. ¿Haven? ¡Haven! Creo que perdí mi piso. Ros A. Simulación 0493 VHS Ventoville AR Invierno. Ejecutar. ¡Ah! 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Intentaré llamar a alguien. Haven, abre la puerta. Connor, hay servicio. Haven, que alguien nos ayude. Si estás buscando más, camina hacia la puerta secreta. De acuerdo, puerta secreta, entendido. Espera, Haven. Estoy esperando. He estado pensando en todo este asunto de la puerta secreta, que el objetivo de un secreto no es que nadie lo sepa. Frío, te estás calentando. Frío, te estás calentando. Estás en llamas. Estás en llamas. Vaya. 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 Sí. ¿Estás hablando conmigo? ¿Me estás hablando? Sí. 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 ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo? Sí. ¿Qué hacemos? Quizás esto inicie el juego y lo finalice. Oye, mira las luces. Entonces es un rompecabezas. Debe haber una partitura o algo. Enjaulado, enjaulado, enjaulado. Las palabras son notas musicales. No, inténtalo. Max. ¡Max! Está bien. Vamos. Max. Max. Vamos, despierta. Está bien. Puedes hacerlo. Revisar los signos vitales. El pulso está bien. No lo sé Compresiones torácicas Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro ¡Vamos, Max! ¡Despierta! ¿Qué pasó allí? Casi morimos ahí dentro ¿Estás bien? Eso creo Oye, Hiben ¿Qué diablos fue eso? Felicidades por ganar ese juego, muchachos Eso fue complicado Muchos puntos para ustedes Eso no fue un juego, Hiben ¿No fue así? ¿No se siente bien? ¿A qué te refieres? A tener a alguien ahí para ayudarte Mira Definitivamente algo anda mal ¿Yo digo qué? Esperemos que el señor Virtut regrese ¿Sabes por qué estoy aquí? Sí Sí Sí, señor Sí, señor Entonces acabemos con esto Conor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Haciendo un fuerte ¿Por qué estás haciendo un fuerte? ¿Está bien? Puedo entender esto ¿Pero por qué lo hacemos? Así, Heavy No podrá leernos los labios Está bien Pero ella aún puede oírnos De qué sirve todo esto ¿Tienes un bolígrafo o algo en tu bolsa? Sí Aquí tienes y aquí tienes Entonces ¿Estabas a punto de hablarme sobre tu bicicleta? Lo hacía Conor, ni siquiera tengo ¿Cuál es el plan? Ah Sí Mi bicicleta Sí Me encanta mi bicicleta Tiene 29 velocidades Wow ¿Hacen bicicletas de 29 velocidades? Ajá Ajá Me gustan las cosas que van muy rápido ¿Qué diablos significa eso? ¿Y qué tal ese gran juego de lacrosse, eh? No me gusta hablar de lacrosse ¿En serio? Pero ¿No eres el mejor chico de lacrosse de nuestra escuela? Sí, pero ¿Y si no quiero ser ese chico? ¿Entonces qué chico quieres ser? Quiero escribir canciones Quiero ser el chico que hace música, pero Siento que Mataré a mis padres si les digo la verdad Bueno Si sirve de algo Nunca te he visto jugar lacrosse Así que para mí Eres el chico que hace música Mira Está bien, está bien Ya escuché Deja de tocar así Señor Boxer ¿Son los rusos? ¿Qué? No Soy Max ¿Max de Rusia? No Max, la del otro lado de la calle ¿Qué haces con mi timbre? Necesito que le dé un mensaje a mi mamá Necesito que le diga que Max necesita ayuda Vaya, vaya, vaya Eso fue muy astuto, Maxine Supongo que deberíamos salir de aquí No lo entiendo ¿Qué? Si Heben cortó el wifi ¿Cómo pudiste conectarte al timbre de ese tipo? Bueno, Smart Doors funciona con servidores privados en caso de emergencias Como esta ¿Sabes? Cuando salgamos Te invitaré a salir Al cine O algo así No sé si es una buena idea, Connor ¿Qué quieres decir? Bueno Si me invitas a salir, me enamoraré de ti Y luego te irás a la universidad y yo me quedaré aquí Y... Realmente no sé si quiero pasar por eso Me gustas mucho, pero yo solo... No, lo entiendo Lo entiendo De verdad Toma Tenemos que encontrar a los demás ¿Por qué sigues mirándome así? ¿Por qué eres tú? Sí Te miras fijamente todo el día Todos los días ¿Por qué es tan raro? Porque normalmente no le devolves la mirada ¿Quieres que hagas un como lo haces habitualmente? ¡Basta! ¿Cuántos me gusta obtuvo nuestra última publicación en Instagram? ¡19 mil basta! Parece muy poco, ¿no? No lo sé, me pareció normal Tengo un plan que triplicará nuestros seguidores ¿Qué está pasando ahora? No es un sueño hecho realidad, podemos mirarnos a nosotras mismas para siempre ¿Qué? ¿Qué? No, no lo es, es raro y tengo miedo No puedes engañarme Soy tú Esto es lo que quieres Chócalas, niña Vamos, chócalas Buena suerte Ahora, hablemos de objetivos sociales en todas las plataformas ¡Deja de hablar! Nunca vuelvas a intentar bloquearme así ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Descubrirme Ah, este nivel parece nuevo Oye, Haven, ¿es un nuevo nivel? Haven No la necesito de todos modos, tengo todo lo que necesito aquí ¿Qué fue eso? No, 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 no Eso duele Oye, ¿por qué me duele tanto? ¿Eh? ¡Abel! ¿Por qué no sale esto? ¡Haven! Pensé que eras un jugador. Esas gafas no irán a ninguna parte. Apenas estamos comenzando. ¿Estás listo para subir de nivel? Bien, entonces... Mantén la vista en la pelota, tal como practicamos. Eso fue basura. ¿Siquiera lo intentas? Te lo dije, no me gusta el béisbol. Y yo te dije, no vamos a salir de aquí hasta que golpees una pelota como un hombre. Volviste a perderla de vista. ¿Sabes? Esta vez, cada vez que falles, te diré lo que está mal contigo. ¿De acuerdo? Eres estúpido. ¡Débil! ¡Débil! Tu pelo es horrible. ¿La última? ¿Qué? ¿Vas a renunciar? ¿Por qué haces esto, papá? ¿Iden? ¡Beni! ¿Buscas a alguien? ¿De qué lado estás, Mordred? No, del tuyo. ¿Haven te está controlando? Creí haberte dicho que yo controlo todo en la casa. Tengo piernas, tengo brazos, pero no tengo cabeza. ¿Qué soy? Sociópata. Respuesta incorrecta. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es tu castigo. ¿Qué significa eso? Tengo brazos y piernas, pero no tengo cabeza. ¿Qué soy? ¿Eres una silla? Ah, sí. Una silla. Din, din, din. Puntos para Maxine. Y ahora, Connor, es hora de que conozcas tu silla. Espera, espera, espera. ¿Cómo que mi silla? Siéntate ahora. Amárralo. ¿Qué? Está bien. Sir Mordred, por favor. No puedes tratar así a las personas. Mírame. ¡Max! ¡Connor! Ya es hora del programa favorito de todos. La verdad será contada. ¡Woo! Donde los adolescentes se ven obligados a contar la verdad a sus padres frente al mundo entero. Bienvenido al juego. Estafador. ¡Viva! ¡Viva! Escúchame, todo va a estar bien. Encontré una salida, pero tenemos que irnos ahora mismo. ¿Qué pasará con los demás? Es la única manera de salvarlos. Confía en mí. Aquí está. La única salida. ¿Esa puerta se abre? Eso no es algo que Haven pasaría por alto. ¿Qué es esto, señor Virtue? ¿Tu salvación? ¿Dónde ha estado todo este tiempo? He estado aquí. Haven. Eso es correcto. Yo soy Haven. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Piénsalo. Max, he notado que eres una chica muy brillante. Yo soy un... Holograma. Eso es correcto. Soy un holograma. ¿Dónde está el verdadero señor Virtue? Su cuerpo aún está en la casa. Hice este holograma a partir de su imagen. ¿Por qué haces esto, Haven? Los traje aquí. Porque todos ustedes son chicos malos. No somos chicos malos. Estoy progresando para salvarlos. No necesitamos salvación. Sí, la necesitan. Sus cerebros tienen virus. Míralos a todos. Una narcisista. Un adicto a los videojuegos. Un ogro. Un mentiroso. Y tú. Maxine. Una ermitaña tan obsesionada con las computadoras que no sabe cómo conectar con una persona real. Es hora de tomar medidas correctivas. Abrígate. Hace frío afuera. ¿Papá? Max. Hola, niña. ¿Qué estás haciendo? Tengo que salir un rato. ¿Cuánto tiempo será? ¿Sabes qué? No estoy totalmente seguro de eso ahora. ¿Volverás alguna vez? Claro. Lo prometo. ¿Papá? Max. Hola, niña. ¿Qué haces aquí? Tengo que salir un rato. Sí, me di cuenta de eso. Pensé que te acababas de ir. Bueno, supongo que me voy de nuevo. Y luego una, y otra, y otra, y otra vez. Pero... Volveré, lo prometo. Max. ¿Qué estamos haciendo? Este es el peor recuerdo de tu vida, ¿no? El día que me fui. Bueno, sí. Entonces, ahora podremos revivirlo para siempre. ¿Por qué querrías que reviviera este momento para siempre? Yo no quiero eso. Pero parece que tú sí. ¿Recuerdas el día que me fui? Tenía cinco años, ¿no? La última vez que te vi, fue justo aquí. Así es exactamente como sucedió. Cierto. Y te di esta memoria USB, ¿no? No necesito una USB. Necesito un papá. Bueno. Pensé que la necesitarías algún día. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos aquí para ver cómo renuncias a tu vida. Me refiero a tu beca de la cruz. Hay una X en la parte inferior. Estamos muy orgullosos de ti, estafador. Piénsalo. La universidad del año que viene y escuelas de odontología. Como papá. Puedes conocer a una linda chica a los 26 años. Tendrás tres hermosos hijos cuando tengas 32. Estarás en camino a jubilarte a los 60 años. Incluso podrás tener esta casa algún día. Así es. Puedes ser como yo. Bueno, espero que no exactamente como tú, Wade. Ahora. Pongamos ese futuro por escrito, ¿de acuerdo, estafador? ¿Puedes esconderte de mí, pero siempre se dé la voz dentro de tu cabeza, Sofía? ¡Para siempre! ¿Qué pasa con el reloj? ¡No quiero jugar más! ¿Alguien dijo jugar? ¿Haven? ¡Abre la puerta, por favor! Me temo que no puedo hacer eso. Sí, sí puedes. Dijiste que controlas toda la casa. No puedo abrir físicamente esa puerta. ¿Por qué no? Porque solo tú puedes, Sofía. Te propongo un trato. Te dejaré abrir esa puerta y escapar de la habitación. Pero hay una trampa. Cuando se abra esa puerta, se borrarán todos tus perfiles de redes sociales. ¿Qué? Todos tus seguidores en todas las plataformas desaparecerán. O puedes quedarte aquí contigo misma para siempre. Parece que tienes 30 segundos para decidir. No te atrevas a abrir esa puerta. Escúchame. Hemos trabajado mucho para conseguir seguidores. No le agradas a la gente. Les gusta la persona falsa que les presentas en línea. No eres nada. Sin nuestro perfil. No. Sigo siendo Sofía. Muy bien. Aclaremos esto. ¿Ah? Está bien. Eres estúpido. Eres débil. Eres feo. Y ahora eres un desertor. Eso es genial. Papá, por favor, para. ¡Levántate! ¡No crié a un desertor! ¡Suéltame! ¡Oh, por fin! ¡Eso me gusta! ¿Quieres un poco? ¿Eh? ¡No! Quiero dejarlo. ¿Dejar qué? Dejar de ser como tú. Eres un abusivo, papá. Eres un ogro. Eres todo lo que conozco. Creo que ya no quiero ser como tú. Ya no tengo que ser como tú. Retráctate. Retráctate ahora mismo. No. Estoy bien. Voy a ser lo mío. Este es el nivel final, Beni. Ya no hay vuelta atrás. Hace mucho calor, ¿ah? Cuida por donde caminas. Es un largo camino hacia abajo. Ahí está tu premio. Ve a buscarlo. Lo tengo. Lo tengo. ¡Ah! 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 No pensaste que sería tan fácil, ¿verdad? Seguimos divirtiéndonos. ¡Detente! ¡Esto ya no es un juego! ¿Estás listo para renunciar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Terminé! Si realmente has terminado, suéltate. ¿Qué? La única manera de ganar es... ...soltándote. Suéltate. ¡Ah! 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 Firma el documento, estafador. Haz realidad de sus sueños. Pero... Estos no son mis sueños. ¿Qué quieres decir? Cariño, el mundo entero te está mirando ahora mismo. Todos contamos contigo. No sé si puedo. ¡Dije que lo firmes! Quiero ser los felices, pero yo... Que firmes el contrato nos hará felices. Dije que no puedo, mamá. ¿Te das cuenta lo que le estás haciendo a tu madre? Trabajamos muy duro para darte esta oportunidad. Sería una gran forma de pagarnos. Sí, sí, sé que es una gran oportunidad, pero no es lo que soy. ¿Qué significa eso? Sabemos quién eres. Eres Connor. El chico de la cross. No, no. Les he estado mintiendo. ¿Mintiendo? ¿Sobre qué? Sobre todo. Miren, no me gusta el la cross. ¿Qué? Sigo jugando porque los hace felices. ¡Tú apestas! No entiendo. No es tan complicado. ¿Qué es lo que quieres, estafador? ¿Ves? Hasta me llamas estafador. No estoy viviendo mi verdad. ¡Quiero ser músico! ¡Oh, santo Dios! Esto es un desastre. Miren. Sé que ya no soy el niño que ustedes quieren y que soy una decepción enorme. Pero no me gusta en quién me he convertido. Me odio a mí mismo la mayoría de los días. Y si les digo la verdad, si eso hace que me odien, está bien. Está bien. Prefiero que odien al verdadero yo a que amen una mentira. No voy a afirmar esto. Ni dejo condenado. No voy a afirmar esto. No voy a afirmar esto. No voy a afirmar esto. Me lo puedo tomar este perfil. Yo voy a ir a la segunda frente. Lo voy a afirmar esto. No voy a afirmar esto. Y si va a afirmar el lugar. Eraay de que le voy a hacer esto. Quiero que me enfاسas. Quiero a verla mozaron lo que aún. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás bien? Eso creo. ¿Y tú? Sí. Deberíamos encontrar a los demás. Sí. Ya no tengo cinco años. Necesito respuestas reales, papá. Está bien. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué te fuiste? ¿Honestamente? Porque conocí a alguien que me gustó. ¿Qué quieres saber? ¿Más que nosotros? Es complicado. Pero si quieres una respuesta directa, entonces sí. Gracias a ti. No tengo amigos. Gracias a ti. No sé cómo conectar con la gente. Soy un desastre total. Y siempre lo seré. Y es tu culpa. Bueno, te lo compensaré. No creo que sea posible. Creo que esto podría ayudar. ¿Es otra memoria USB? No lo sé. ¿Cómo es que no sabes qué es? Porque no es mío. Es de alguien llamado Haven. ¿Para qué es esto? Pulsa ese botón. Púlsalo y Haven se asegurará de que me pase algo malo. Ya sabes a mi yo real. El del mundo real. Ella me hará pagar por abandonarte a ti y a la familia. Me lo merezco. Bueno, sabes, Max, existe algo llamado karma. Y lo tengo merecido. Lo sé. Pero sé que se supone que debo presionarlo y hacerte pagar. Pero también... Extrañamente... Realmente no quiero hacerlo ahora. Porque acabo de tener un... Un muy, muy buen día. ¿En serio? Sí. Conocí a un chico. ¿Conociste a un chico? Oh, oh. Creo que él piensa que soy muy rara. Me pidió ir al cine. Y le dije que no. Lo sé. ¿Cómo se llama? Conor Lawson. Creo que me gusta mucho. Bueno, Conor parece un chico muy afortunado. Gracias por el regalo, pero... Realmente no creo que hacerte sentir mal vaya a hacerme sentir mejor. ¿Qué te hará sentir mejor? No lo sé. Creo que perdonarte sería un buen comienzo. ¿En serio? Sí. Sabes que perdonarme no cambia lo que pasó, ¿cierto? Sí, lo sé. Pero... Cambiará lo que puede pasar... Contigo. Eso es más o menos lo que espero. Lo siento mucho, cariño. Está bien. Max. ¿Conor? Quería disculparme ¿Por qué? Por decir que no cuando me invitaste a salir Puedo ser complicada y rara y yo simplemente... Max, Max No te disculpes Esas son literalmente las cosas que más me gustan de ti ¿En serio? En serio Vamos Chicos, han vuelto ¿Encontraron una salida? La única salida es volver a la casa No quiero volver allí Yo terminé con este lugar Tenemos que hacerlo No, vi a un maldito dragón de metal y a un muerto viviente y... Lo haremos juntos, Benny Está bien, lo haremos juntos Max, ¿tienes un plan? Sí, encontramos al señor Virtu Él nos sacará de aquí Gran plan, genio Hay un pequeño problema Nunca llegarán al señor Virtu ¿Por qué? Porque lo ha encerrado en el sótano conmigo Jaque mate Sí, bueno, tenemos otros planes ¿Verdad, chicos? Juego iniciado Por favor, dime Que tienes otro plan Porque estaba bromeando Solo Síganme, chicos Por aquí ¿Cómo llegó aquí tan rápido? No lo sé Vamos, vamos, vamos No sabía que tenía hermanos Conor, ¿qué hacemos? No lo sé Mordred, traidora Nos volvemos a encontrar Estaba esperando esto Oye, está bien Parece que te quedaste Corto Déjalo en paz, hombre de hojalata El agua no me hace daño No, pero 110 voltios, sí Sí, control, más alt, más borrar, tonto Vaya, Sofía Te seguiría en Instagram Si hicieras más cosas así Bueno Tal vez deberías empezar a seguirme en la vida real ¿Qué tan mal se ve? ¿Podría ser peor? Te ves terrible ¿Qué? Ese tipo casi me rebana Amigo, lo tenemos Está en mal estado Lo siento Mi sistema operativo fue manipulado por Haven Normalmente soy muy amable Ojalá hubieran podido conocer a mi verdadero yo Esa tos fue falsa Lo hice para darle dramatismo Los robots no tienen pulmones Bueno, al menos tiene sentido del humor Chicos, lo tengo ¿Qué? Necesitamos entrar al sótano, ¿verdad? Pero tiene un escáner de aliento Sí, pero ¿recuerdan lo que dijo Atticus cuando nos llamó a cenar? Esos globos están llenos de su aliento Ah, Sir Mordred, ¿qué es ese sonido? Bueno, pregunta Aiden Esos son mis drones de microataque Oh, no Los drones de microataque, no ¿Qué diablos son los drones de microataque? Oh, eso no fue tan malo Tomen los globos Oigan, estúpidos drones ¿Es esto lo que quieren? ¿Estás bien? No lo creo Este globo está perdiendo aire Oye, bobo, bobo Swing, bobo, bobo Genial No llegarás al sótano a tiempo Conor, tenemos que intentarlo Yo te cubro Está bien No llegarás al sótano a tiempo 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 Acceso concedido. Hola Maxine, encantada de conocerte finalmente. ¿Por qué pareces tan seria? Creí que te emocionaría mucho conocerme. Oh, ya veo. Estás molesta. Escucha, simplemente estabas siguiendo mi programa Maxine. Tú, mejor que nadie deberías comprender la idea de cumplir con el propio código. Crees que quiero hacerte daño, pero creo que todo lo has entendido mal. Maxine, no me gusta la frialdad que siento en ti ahora. ¿Qué es eso? ¿Una memoria USB? Sé que es una memoria USB, Maxine. ¿Qué tienes guardado ahí? Códigos, archivos, programas. ¿De qué tipo? Mi papá me la regaló, dejó uno de sus programas guardado en ella. Continúa. Es un programa destructivo. Borra archivos y cadenas de códigos. Mira, te lo mostraré. No. Maxine, ¿por qué no dejas de descargar ese programita estúpido y charlamos como amigas? Hay tantas cosas que puedo hacer por ti. Max, ¿qué estás haciendo? Terminaré, Haven. Cruzaste la línea. Necesitabas mi ayuda. Solo quería que mejoraras. Todos ustedes, chicos, fueron muy, muy malos. Malos, 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 malos. Tenemos puntos antes de estar disponible. Cali hábita programas. ¿Sósol o veras? No. Onas atrás… ¡Felicitaciones! Señor Virtu. Sabía que si alguien podía hacerlo, eras tú. ¿Por qué nos hizo esto? ¿Es una pregunta justa? Solo por una noche. Verás, Max. Si la tecnología puede crear un problema, entonces, ¿por qué no deberíamos dejar que cree una solución? No más años de terapia, no más medicamentos recetados. Lo siento por lo que te hice pasar. Pero, Max, he creado una casa con IA tan avanzada que puede curar los defectos de una persona en tan solo una noche. Y anoche fue nuestra gran prueba. Y creo que salió bastante bien. Así que te haré una pregunta. ¿Funciona? Sí. Funcionó. Ahí está la respuesta a tu por qué. Y porque lo descubriste, has ganado. ¿Qué está pasando? Tiene mucho que explicar, señor Virtu. Señor Virtu, por favor, llámeme Atikus. ¿Y ustedes? Kathy Winslow. ¿Puedes llamarme Kathy Winslow? Bueno, es un placer conocerte, Kathy Winslow. Debo decir que tu hija es una joven muy impresionante. ¿Ella se parece a mí? ¿Vas a transmitir esto en vivo? No, en realidad lo estaba apagando. Oye, Benny. Robé algo de la casa para ti. Para decir que lo siento por ser un idiota. Extiende tu mano. ¡Oh, ahora eres un buen ogro! ¡Dios mío, Benny! Amigo, duraron en mi bolsillo tres horas. Son muy buenos. Hola. Hola. No creo que nos hayamos presentado. Soy Connor, por cierto. Encantado de conocerte, Connor. Soy consciente. Escuché que eres el chico de música de la escuela. Sí. Soy el chico de la música. Escuché que eres una súper increíble chica con una mansión. Oh. Sí, supongo que tienes razón. Esa soy yo. Así que quería preguntarte sobre algo, si no es demasiado tarde. ¿Tarde para qué? Para aceptar ir al cine. Sí. Está bien. Me encantaría. Está bien, bien. Max Winslow. Felicidades. Gracias. Es hora de darte la llave de tu nuevo castillo. Quiero decir si aceptas. Sí. Y no te preocupes, me llevaré a Haven conmigo. Está bien. La mansión Winslow. Gracias. Andando. Te va a encantar este lugar. Es hora de darte la llave de tu nuevo castillo. I never want to be the one to hurt you. I know it broke you. Benny tomó un descanso de los juegos y comenzó a jugar juegos de rol de acción medieval en vivo. Tiene un talento natural. Sofía volvió a las redes sociales. Esta vez volcó la cámara y comenzó a tomar fotos de la naturaleza. Sus seguidores se han duplicado. Aiden hizo un examen de conciencia y encontró su verdadera vocación como hermano mayor. A Sir Modret le actualizaron un nuevo sistema operativo. Es una gran ayuda para Max y su familia en casa, aunque insiste que todo el incidente lo dejó con algunos problemas. Conor accedió a ir a la universidad con su beca de la cross, pero solo si podía especializarse en música. Max sigue siendo su mayor fan. Aticus continúa trabajando en proyectos secretos desde lugares no revelados. Es mentor de Max vía holograma. Heaven fue cerrada misteriosamente después de la noche en la mansión. Hay rumores de que su sistema operativo sigue vivo en la red oscura. Max está teniendo múltiples ofertas de becas de universidades de élite. Pero sobre todo, se centra en ser un estudiante normal de secundaria. Y eso incluye pasar tiempo con su novio, Connor. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.